Bien, pues en este otro ejemplo vamos a ver cómo reproducir una melodía personalizada, en este caso la melodía de encuentros en la tercera fase, que sonará en el momento que pulse al botón de dos, vale, yo ya he subido el código en la placa así que voy a pulsar para que veáis cómo funciona. Pues bien, muchas gracias.